La vida. La vida. Esa aventura que empieza cuando nacemos y que se ha vuelto más fascinante gracias a Brainstart. Brainstart es un biochip de telecomunicación cuántica que desde el año 2062 se implanta gratuitamente y por libre deseo de los padres en el cerebro de todos los recién nacidos. Lo milagroso de Brainstart es que da acceso instantáneo a todos los conocimientos, idiomas, geografía, arte, filosofía… Gracias a Brainstart el saber universal viene de serie con el ser humano. Además, Brainstart permite comunicarse telepáticamente con cualquier otro usuario sin necesidad de ningún dispositivo. Brainstart es el trabajo de toda una vida del eminente científico Pablo Andrade. Su hijo Hugo fue el primero al que implantó el dispositivo. La prensa lo bautizó como Hugo el pionero. Lo mejor para nuestros hijos es también lo mejor para la humanidad. Salas 19, 23 y 36 desocupadas. Propongo aislarlas del sistema domótico para ahorrar energía. Hábelo. Mira, con la carrera que me ha echado acabo de ganar 300 energipuntos. Estoy en modo bonus, gano puntos hasta por andar. Genial. El próximo lo pares tú mientras estoy pendiente de dicho solar G-Play. Señor y señor Andrade, bienvenidos al Hospital de la Luz. Soy Lidia. Lidia Clausen, 27 años, de padres alemanes. Tu ciudad favorita es París. La mía también. ¿Pero cómo? Ah, claro. Es el pionero. Mejor Hugo. Hugo, ¿sabes que no eres el único pionero aquí? ¿En serio? Este hospital fue el primero en instalar la iluminación por células gamma, sustituyendo a los antiguos LEDs. Así que cualquier cosa que desees. Pues unas toallas, por favor. Por si me ponga para ir mientras hagáis estos temas tan interesantes. La sala 3 está dispuesta. Gracias. Gracias. Eres un encanto. Oye, que si te apetece invitarla a unas copas a ver si surge algo bonito entre los dos. Ya te aviso cuando seas papá. Muy fina. Espero que nuestro hijo era de tu sentido de lo bueno. Y yo. Si no hace guapo y soso como tú, lo devolvemos. ¿Seguro que está bien? No tendrá frío. La temperatura es óptima para un recién nacido. 20 grados y una humedad del 60%. Has herido los sentimientos del sistema. Por cierto. 3.600 energipuntos, chaval. Y tú eras el mejor en el instituto. Te he dado un palizón. Y eso que ha sido un parto rápido. Es una pena que el Energy Play solamente no es de energía. Nos podía dar pañales, ¿verdad? Sí, estaría bien. ¿No te parece increíble? Dentro de poco podré hablar con él. En cuanto te instale en el Brainstart podré escuchar tu voz en mi cabeza. Voy a poder comunicarme contigo antes de que comiences a hablar. Tengo que decirte una cosa. ¿Qué? Quería haberte lo dicho, pero... Los últimos días del embarazo han sido... No hubo un buen momento. Iba pasando el tiempo y no sabía cómo... ¿Qué pasa? Ayer tomé una decisión. Y debería haberte la consultado, pero... Hugo... No quiero que te enfades, cariño. ¿Pero qué es lo que pasa, Eva? He mandado un vídeo. ¿Os parece lo bastante grande para mi primer nieto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ha ido bien. Sí, todo bien. Bien, contenta. Hombre, claro. Bueno, qué cosita. ¿Puedo? Claro. ¿Sí? Claro. A ver, la cabeza. La cabrecita, papá. Uy, 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 uy. Mira, uy, que se está despertando. A ver, cuidado, cuidado. Aquí, ahí. Ay, pobrecito. Ay, que se enfada. Bueno. Hola. Acabo de hablar con el director del hospital. Están encantados de que yo mismo le implante el Brainstart a este pequeño gran hoja. Abostezado. ¿Eh? Ay, ay, ay. Disculpadme. Ahí está. Vamos a poner un poquito. Sí. Sí. Este es el sorprendente mensaje que nos hizo llegar la esposa de Wondrader, el único heredero del imperio Brainstart. Me dirijo a todas las madres del mundo. Quiero que mi hijo crezca libre. Será más o menos listo, pero... Quiero que eso dependa de su propio esfuerzo. No voy a consentir que le metan nada en el cerebro. Que sea uno más del rebaño bajo su control. Y os animo a todas a hacer lo mismo. Tenía razón. No hubiera estado bien consultármelo antes. Según las últimas encuestas, los partidarios del no al Brainstart superan el 65%. Pensé que si lo hacía todo el mundo sería lo correcto. Pero esto no es mi hijo. Habla de cosas que no entiendo. Quiero que le quiten esto de la cabeza. Que vuelva a ser una persona normal. ¿Y qué opináis de Brainstart? ¿De Brainstart? Al principio, te lo venden una pasada de guay. El gobierno te enchufa el trastorno y todo parece super guay. Te vuelves super listo, sabes idiomas... Y de pronto te empiezas a dar cuenta de que todo eso lo están vigilando, de acuerdo, que te siguen cuando quieren, de que todo lo que pasa por tu cabeza no sabes a dónde va y eso ya no muera tanto. Vas a quedarte de brazos cruzados. La policía del pensamiento. El mal ya está hecho, mamá. Ya sabes cómo son estas cosas. En cuatro días se habrán olvidado. Esta vez no. Nadie dejará que implanten a su hijo lo que no lleva a mí propia ni tú. Pues pónselo. No dejes que esa desequilibrada termine con todo. Eva es su madre. Tiene derecho a escoger. Eva no es sangre de tu sangre. Tu hijo sí lo es. Con el permiso de uno de los padres, basta. Hugo nunca hará nada contra Eva. Voluntariamente. Te dije que solo usaría el código como último recurso. ¿Y cuántos recursos más te quedan? Detectada somnolencia, bajando la intensidad de la luz. Pero bien, bien, ¿qué tengo que hacer? Está de tranquila porque el sistema lo controla todo. Eso sí, cada media hora hace un escáner general. ¿Y el código gesto? Chasquido. Mapa del sistema. Ves que aquí está todo. El número de pacientes, la temperatura, las habitaciones. La quince, dieciséis y diecisiete están desactivadas, ¿vale? Vale. Oye, ¿y es verdad que está aquí...? ¿Quién? ¿El pionero? Sala tres. Pero si quieres mantener tu puesto de trabajo, soy un poquito más profesional. Oye, y. Oye, oye, oye... Vamos, tiene que decirlo ya. Mamá, puedo convencerlo. Déjame hablar con él. Pablo, los seres humanos son estúpidos. Viven y mueren sin saber lo que les conviene. Por eso creaste Brinstar. Código de acceso bloqueado. ¿Qué? ¿Digo? ¿Digo? Me llamo Hugo Andrade y quiero que a mi hijo le sea implantado el Brinstar. Iniciando proceso de implante. Cargando idiomas. Mi mujer ha estado sometida a una fuerte presión últimamente. Pero hemos hablado con calma y ambos creemos que lo mejor para nuestro hijo es que le sea implantado el Brinstar. Transmitiendo teorías filosóficas. ¿Hugo? Tranquila, tranquila, tranquila. Espera. Tengo una idea. Quédate. Sí. ¿Hugo? Hugo, cariño, soy yo. Por favor, escúchame. Me equivoqué al no decírtelo. Y lo siento, lo siento mucho, de verdad. Pero no cometas tú el mismo error. Mi amor, es nuestro hijo. Tiene derecho a escoger. Puedo bloquear la señal. Necesito unos segundos. Escúchame. Hugo, mírame, mírame, Hugo. Soy tu abuela, mírame. No la escuches a ella, solo quiere confundirte. Hugo, mi amor. Mírame a mí. Recuerda todo lo que hemos hecho juntos. Todos los momentos que hemos vivido desde que nos conocimos. Proceso de implante al 82%. Transmitiendo datos de historia. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? No, 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 no. ¡Qué es lo que hemos hecho! ¡No, no, no, no! ¡Mírame! ¡Mírame! Cinco segundos para completar la implantación. Error en el sistema. Implantación anulada. Mamá, mamá, esta vez no. Esta vez no. Hija. No, 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 no. ¿Qué es lo que he Gottes Enginehead? ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Un abrazo! ¿Qué pasa? Acceso a REC. ¿Qué tal? Buenos días. Qué fuerte, ¿no? Las acciones de Brainstart alcanzan su mínimo histórico coincidiendo con centenares de manifestaciones en contra del implante en todo el mundo. Esto se produjo días después de saberse que Hugo Andrade, el pionero, hizo que le extrajeran el Brainstart original y su mujer, Eva Seiner, lidera el nuevo movimiento Mente Libre. Los seres humanos somos lo que pensamos y es muy peligroso dejar que alguien decida lo que podemos saber y lo que no. Eso es algo que tenemos que aprender con... Hay que parar a Brainstart. Mentes libres, nuestros cerebros nos pertenecen. La base de la humanidad es que todos somos distintos. ¿Qué te sientes? Cada uno de nosotros es único. Así tiene que seguir siendo. Mentes libres. En relación a este tema, nos llega una última noticia aún por confirmar. Al parecer, el hijo de Hugo Andrade y Eva Seiner podría haber muerto esta madrugada por el síndrome de la muerte súbita del lactante. Se calcula que este tipo de muerte afecta al 1,4 de cada 2.000 bebés menores de 6 meses y los médicos siguen sin especificar su causa. La vida. Esa aventura que empieza cuando nacemos y que se ha vuelto más fascinante gracias a Brainstart. Brainstart es un biochip de telecomunicación cuántica que desde el año 2062 se implanta gratuitamente y por libre deseo de los padres, en el cerebro de todos los recién nacidos. Todos conocemos las ventajas de Brainstart. Desde el momento en que nacemos, tenemos acceso inmediato y gratuito al saber universal. Pero lo verdaderamente milagroso es que puede salvarnos la vida. Nos lo cuenta su creador, Pablo Andrade, que recientemente sufrió la pérdida de su nieto. Mi nieto no llevaba implantado el Brainstart, si no es probable que estuviera vivo. El Brainstart habría estimulado su cerebro, evitando la parada cardiovascular. Lo mejor para nuestros hijos es también lo mejor para la humanidad. La parada de Brainstart La historia continúa en cine.gasnaturalfenosa.es La historia continúa.gasnaturalfenosa.es La historia continúa en cine.gasnaturalfenosa.es